Hola amigos, buenos días. En muchos comentarios me escribís diciendo que mi perro no mueve la cola, tiene la cola hacia abajo, tiene la cola entre las piernas, qué está pasando aquí. Esto que describís de diferentes maneras es lo que conocemos en veterinaria como síndrome de la cola fría, también denominado como miopatía coxigea aguda. Y es de esto de lo que os voy a hablar en este vídeo, de explicaros en qué consiste, cómo son las causas, que es qué produca este problema para que lo sepáis prevenir y sobre todo cómo lo debéis tratar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. ¿Qué es el síndrome de la miopatía coxigea aguda o de la enfermedad de la cola fría? Como dice la palabra miopatía es mios, musculo, patía, enfermedad, una enfermedad que afecta a las fibras musculares de la base de la cola. Básicamente tenéis que ser conscientes de que esta enfermedad se va a dar sobre todo en perros de caza o de trabajo. Por ejemplo, mastines, por ejemplo, los setter, los pointer y va a estar relacionado principalmente con perros que se han bañado. Bien, en aguas muy calientes, esto no es lo más habitual, o sobre todo en aguas tremendamente frías. Se va a ver también que son causas, por ejemplo, el haber estado en espacios muy reducidos de tamaño durante un tiempo prolongado, es decir, cazadores que llevan los perros durante excesivo tiempo en un remolque, estos animales van a ser más propensos a que tengan este problema. Animales también, que se va a ver también en estos perros de caza, que realizan muchísima, muchísima actividad física, es decir, se pasan el día corriendo por el monte de arriba abajo. Se da también en animales que viven en ambientes muy húmedos, que el propietario no es cuidadoso y los tiene a lo mejor en un corral o en un sitio donde el suelo está mojado, hay mucha humedad ambiental, etcétera, etcétera. Y se ha observado que es también un problema más común en zonas de alta montaña, en sitios donde la presión atmosférica es más baja. Esto lo que va a provocar es los síntomas característicos de la miopatía coxígea, es decir, que el animal tendrá la cola como muy flácida, como muy caída, como si la tuviera sin vida, como algo que le cuelga y que no puede mover. Y lo más problemático es que al animal encima le duele, con lo cual, pues se la mordisquea, se hace heridas, etcétera, etcétera. Y claro, pues ahí vienen ya problemas de infecciones, problemas incluso cuando se muerden mucho la cola de meningitis, porque os tengo que recordar que la cola no es más que una prolongación de la columna vertebral. ¿Cómo se trata el síndrome de la cola fría? Pues básicamente tenéis que saber que es una enfermedad en principio autolimitante, que evitando las causas que provocan la misma, pues el animal a los pocos días se va a recuperar. Es decir, si no lo metemos en aguas muy frías, si no le hacemos hacer mucho ejercicio, etcétera, etcétera, es normal que, pues en una semana, semana y pico, la cola vuelva a recuperar su movilidad. Pero ocurre, como os digo, que le duele. Entonces, lo que hay que hacer siempre, 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 es acompañar el reposo, que el animal esté tranquilo, que no le hagamos hacer ejercicio, ni a esos baños de agua fría, ni demás, pues acompañarlo con una analgesia. Lo mejor en estos casos es un antiinflamatorio. Yo recomiendo siempre el Meloxicam. Hay de muchas marcas. Ese es el principio activo. Aquí os explico cómo funciona, qué dosis se da, etcétera, etcétera. Hombre, el animal sufre, lo pasa mal, y a mí cuando veo un perro que lo pasa mal, pues lo paso mal yo también. Y aunque es una cosa que se vaya a curar por sí misma, pues sí que os recomendaría que, si veis que se alarga un poquito, le dieseis el famoso Meloxicam. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!